La Comisión Condal de Miami-Dade aprobó una resolución para pedir al gobierno del presidente Donald Trump un estatus de protección temporal para los venezolanos en Estados Unidos al calificar al gobierno de Nicolás Maduro como dictadura. La resolución fue aprobada de manera unánime por la comisión tras una reunión de emergencia y prevé enviar una carta a Trump con una serie de peticiones. En la carta se respalda además del estatus de protección temporal a los venezolanos que el Departamento del Tesoro aplique sanciones al presidente Maduro. El alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, quien nació en Cuba, afirmó que Maduro se ha convertido en un dictador e hizo notar que ellos ya han visto esa película y no quieren que los venezolanos pasen por la misma situación que los cubanos en los últimos 60 años.